Bien, ante todo buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por participar de este webinar sobre Dynamo, que es un curso que vamos a estar dictando en dos semanas. Estamos muy agradecidos con Luciano, que da varios cursos en la escuela, y muy agradecidos con ustedes que participan. Mi nombre es Catalina Crescente, yo soy la coordinadora del área de educación ejecutiva de la escuela de gestión, y básicamente voy a estar acompañándolos, acompañándolas durante todo este webinar, si tienen consultas al final de índole administrativo, o de otras cosas, voy a estar para lo que necesiten, y si tienen problemas de conexión o demás, también pueden escribirme por el chat. No es más que eso, te dejo Luciano con lo tuyo, cualquier cosa, me avisas. Bueno, muchas gracias Cato. Vamos a comenzar con este pequeño webinar, tenemos una horita, acerca de cómo llevar Revit al próximo nivel a través de Dynamo. Esto es un poco la presentación acerca de cómo vamos a estar haciendo, una actividad que vamos a estar haciendo en el curso, dentro de dos semanas, como decía Cata. Y un poquito, para los que no saben un poco qué es Dynamo, y de qué se trata, bueno, por ahí enterarse, porque el curso arranca de cero, así que bueno, los que están en cero, o sea, tienen la posibilidad justamente de adentrarse en esto de Dynamo, y saber un poco qué es, ¿no? Me presento, soy Luciano Gorosito, soy ingeniero civil, estoy radicado en Córdoba, Argentina, y bueno, me gusta llamarme especialista BIM, principalmente porque es casi todo lo que hago en el día, capacitar acerca de distintas herramientas y metodologías de esto que es Building Information Modeling, y bueno, estos son un poco mis intereses y las cosas en las cuales centro mi atención. Actualmente, además de dar cursos en la cámara, doy capacitaciones de forma privada, y además hago desarrollo de software, o sea, en realidad es una forma de decir, o sea, creo aplicaciones o plugins para Revit, y también desarrollo muchos algoritmos para Dynamo en mi día a día para resolver problemas, ¿no? Bueno, un poquito ahora qué es esto de Dynamo en sí. Voy a hacer una pequeña encuesta para conocerlo a ustedes, a ver quiénes son los que estamos participando de este webinar y saber un poquito cómo está conformada un poco la audiencia, ¿sí? Yo les voy a pasar acá un link por, como es, por el chat, en un segundo que lo comparto, y... Un segundo, le busco el link, acá está. Bien, yo les voy a poner en el chat un link para que ustedes respondan a una pequeña encuesta acerca de, bueno, de qué ciudad son, y principalmente cuál es su actividad principal, y si conocen o no Dynamo, y si conocen o no Revit, digamos, así que, bueno, si pudieran responder esa encuesta cortita, son tres minutos, ¿sí? Y yo un poco voy a poder saber cómo están, quiénes son, digamos, ¿no? Y cuál es actualmente su nivel de conocimiento, tanto de Revit, por ejemplo, como herramienta, como también de Dynamo, si llegara a ser el caso. Bien, vamos a esperar un ratito. Ahí ya me llegan las primeras respuestas. Vamos a esperar un ratito. Bien, ya tengo 12 respuestas. Somos 40, así que, ya cuando lleguemos a 30 respuestas, ya se comienzo a compartir los resultados, ¿sí? Bien, aquí vamos. Bien. Bien, ya tengo 26 respuestas. Ya hay una tendencia con las respuestas, ahí las comparto. Bien, perfecto. Ok. Ya estamos en 30 respuestas, ¿sí? Bueno, la idea era un poquito preguntar cuál es su profesión. Acá me da que la mitad son arquitectos, el 33% son ingenieros civiles, y el otro 16% son estudiantes. Yo les preguntaba si conocen lo que es BIM, el 100% puso que sí, o sea que eso es positivo. Y les preguntaba si conocen o son usuarios del software Revit. Hay un porcentaje que dice que no, que no conoce Revit, lo cual está bueno también, porque, bueno, conoce lo que es el concepto de BIM, pero no conoce la herramienta, en este caso Revit, lo cual está bueno. El 35% dice que son usuarios con más de tres años de experiencia, lo cual está bueno porque la tercera parte se compone de usuarios muy avanzados. La otra tercera parte se compone de usuarios con menos de un año de experiencia en el software. Y el otro 25%, más o menos, son usuarios que están hace uno o tres años de experiencia con el programa. Yo les preguntaba si saben lo que es Dynamo, el 67% dijo que sí, y el 32% que no. Así que, bueno, somos poquitos los que no sabemos. Bueno, casi la tercera parte no sabe lo que es Dynamo, así que, bueno, viene bien este webinar de introducción. Y, bueno, ¿saben programar en algún lenguaje? La verdad que, bueno, me sorprende porque el 20% dice que sí. Así que está bueno. Yo les preguntaba si saben programar en Java, en Python, en C Sharp, o algún otro lenguaje. Bueno, evidentemente sí. Hay por lo menos seis respuestas que dicen que sí, que saben programar. Perfecto. Bueno, me acaban de rayar la pantalla. Vamos a borrar todo. No sé por qué me rasan la pantalla. Yo rayo más todavía. Vamos a avanzar, ¿sí? Hacer un poquito para conocerlo a todos y ver un poquito cómo está compuesta la audiencia. Y ahí siguen llevando más respuestas, no hay problema. Vamos a ver un poquito el temario de este webinar cortito. Vamos a ver un poco qué es la programación visual, con algunos ejemplos claros, y que nos van a dar cuenta de por qué es importante esto de la programación visual y cómo se viene en el futuro cercano. Bueno, qué es Dynamo, justamente, para los que de pronto no saben exactamente todavía lo que es Dynamo. Vamos a hablar acerca de algoritmos y cómo se comportan esos algoritmos en Dynamo. Vamos a hablar de los paquetes y la comunidad, en este caso de Dynamo. Y bueno, y vamos a ver alguna demostración cortita con un ejemplo, algo simple, de lo que se puede hacer, y mucho más seguramente, luego de que hagamos el curso o de que nos capacitemos. Y por último les voy a dar un poco de información del curso de Dynamo, más concreta, con algunos links, para que el que esté interesado en todo caso pueda hacer las consultas en la Cámara de la Construcción, en la Escuela de Gestión, con Catalina y los chicos. Vamos a comenzar. La programación visual, ¿qué es? Bueno, básicamente la programación visual es la programación sin código, básicamente. Consiste en una serie de nodos o cajas, como ven acá, que están todas unidas por alambres, en este caso, y que van desarrollando una solución a un problema complejo, se resuelve justamente por la descomposición en pequeñas soluciones. Básicamente son nodos que tienen puertos, y se conectan entre sí, y van armando una solución. Esto, obviamente, insisto, no requiere que sepamos programar con algún tipo de lenguaje de programación en código, no hace falta tipear código, pero hace falta conocer también un poco qué hace cada cajita, y qué es lo que entra y qué es lo que sale de cada caja. Porque fíjense que siempre una caja recibe información de una caja anterior, y se conecta con otra nueva. La programación visual lo encontramos en muchos lugares, en muchos programas, en muchos software nuevos. Muchos están usando actualmente la programación visual, porque antes era complicado configurar cosas, con un montón de paneles y menúes y cosas así, y ahora por ahí van a encontrar muchas más, es más habitual encontrar estos entornos de configuración, por ejemplo, donde básicamente vamos conectando nodos entre sí, de distintas formas, para hacer distintos tipos de análisis, o mostrar información, etc. El caso más emblemático de la programación visual, y el caso que más impacta, o que más me impactó a mí, por lo menos, es el caso de los niños. O sea, el caso, por ejemplo, de Scratch. Scratch es una plataforma donde los niños de corta edad pueden desarrollar sus propios juegos, usando justamente programación visual. Yo les voy a mostrar un pequeño video desde Scratch, solamente una parte al principio, para que puedan entender hasta dónde llega la potencialidad de la programación visual, y cómo ya de edad temprana los niños empiezan a interactuar con la programación, sin necesidad de que estén tipeando código, o escribiendo código, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar. En todo caso, es más lo visual, más que lo que dicen, porque está en inglés el poco el video, pero ya van a ver que se entiende un poco lo que quiero mostrarles, ¿sí? Es para niños de 6 a 14 años. Scratch es un lenguaje de programación desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, LMI, diseñado específicamente para niños, con el objetivo de enseñarles conceptos de programación a una edad temprana. Dime si se escucha el audio, ahí por el chat. Hasta ahora si se escuchaba bien el audio. Creo que sí, está en español, justo este. Perfecto, ahí Luis me dice que sí. Perfecto, ahí lo bajito. Bueno, en todo caso levanto un poquito el volumen, Luca. Yo acá lo tengo al 100%, así que lo sigo reproduciendo. Y que así puedan desarrollar sus habilidades creativas, inventando sus propias historias, animaciones, música, juegos, y todo lo que puedan llegar a imaginar. Lo más divertido de hacer programaciones Scratch es que no es necesario que los niños escriban código, es decir, sentencias o frases en inglés muy largas y muy fargosas, llenas de paréntesis, números y parámetros. Los niños solamente necesitarán estar familiarizados con los bloques o instrucciones que se muestran en el documento. Los bloques tienen instrucciones ya predeterminadas que al ser seleccionadas y arrastradas en forma secuencial de arriba hacia abajo, harán que el objeto o personaje actúe, se mueva o suene como quiera nuestro pequeño programador. Un lenguaje de programación para niños debe ser lúdico. La idea de Scratch es facilitar el juego y que se puedan probar con facilidad diferentes opciones muy abiertas. Programar en Scratch es parecido a la forma de construir objetos con Lego. Los bloques o ladrillos de construcción de Lego tienen unos conectores que sugieren cómo van unidos unos con otros y es muy fácil y divertido jugar con ellos y empezar a construir objetos. De modo similar, Scratch tiene unos bloques de programación de diferentes colores. Bien, creo que ya con eso tiene una idea a lo que me refiero. Los niños en todo caso tienen estos entornos donde de pronto los nodos de programación son como pequeñas cajitas como rompecabezas y los niños pueden ir encajando unas con otras y van seteando los valores que están ahí dentro y van viendo cómo el personaje justamente desarrolla una acción, una aventura, etc. Este es un caso, por ejemplo, Scratch. Acá tengo otro caso que es Tinker, por ejemplo, que es muy parecido. Fíjense que también es el mismo concepto. Los bloques o los nodos son también como si fueran ladrillos que uno ya intuye cómo se van uniendo unos con otros. Y bueno, acá les tengo otro video igual. Este sí seguramente está en inglés. Para que vean un poco el caso de los niños, cómo les afecta justamente el tema de la programación visual y hacer sus propios juegos, básicamente. Desarrollar sus propios juegos. No se preocupen por el audio, digo. Es solamente para que vean la reacción de los niños con este tipo de entorno de programación. Vamos por acá. Gracias. Gracias. ¿Suscríbete? Hoy vamos a usar Tinker. Tinker hace que es muy fácil. Tengo que comenzar con bloques, pero ahora estamos usando el pibes. ¿Qué es eso? La caca. Oh, es muy diferente. Es real caca. I know. Tinker. ¿Es eso que se usa? Es muy, muy fácil. Tinker es muy divertido y muy fácil. Y la caca es una caca. Tinker quizás está un poco exagerado, pero básicamente habla de que los niños hacen justamente programas y juegos. Y bueno, muestra un poco a los padres qué es lo que están haciendo. Y los padres dicen, che, pero eso lo programaste vos. Sí, sí, justamente lo programé yo. Sin código, ¿no? Y bueno, un poco Tinker ya trae bastantes soluciones ya hechas de prejuegos armados. Y los niños básicamente lo que hacen con programación visual es justamente modificarlo, alterar los personajes, la dinámica del juego, etcétera, ¿no? Pero digo, estamos hablando de pronto de cómo la programación visual se ha metido de lleno en la parte de juegos y estamos hablando de niños muy pequeños que ya en lo lúdico están aprendiendo a programar. De una forma u otra aprenden a programar, ¿sí? El último caso, solamente para cerrar esto, es Kodu. También esta es otra plataforma de programación visual. Lo mismo, quiero que vean un poco cómo los chicos se hacen para programar. Esto ya es un poquito para edad un poquito más grande, pero igual sigue siendo programación visual. Son bloques, son nodos que se conectan entre sí y van haciendo partes de la programación, ¿sí? Vamos otra vez. Sí, esto es mi mundo. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! our writing with technology and the kids just went on their own and they built all kinds of wonderful virtual worlds and they had a blast Creo que se ha entendido el concepto Fíjense que incluso los chicos En este caso Antes de hacer el juego Incluso lo diseñaban en papel Diseñaban las mecánicas del juego Y luego lo volcaban justamente a estas plataformas De programación visual Y van haciendo, justamente al principio Mostraban como una chica mostraba su mundo Y lo crean directamente desde cero Con montañas, con todo Imagínense, si los niños ya pueden crear Sus propios juegos Con programación y sin escribir Una sola línea de código A nosotros los profesionales nos toca lo mismo Hoy tenemos al alcance de la mano La programación visual Que justamente nos permite hacer, en este caso Para nosotros va a ser para resolver problemas No para hacer juegos Y muchos software, como en el caso de Revit Que permiten que uno tenga En torno de programación visual Vamos a lograr justamente potenciar el programa Y hacer cosas que antes no podíamos Sin necesidad de aprender Un lenguaje de programación O sea, básicamente interactuando con las cajas Atándolas con alambres Y entendiendo un poco la lógica De cómo se piensa Un algoritmo para funcionar Bien, así como les dejo esos tres ejemplos Como para que piensen acerca de Cómo esto de la programación Vino para quedarse Y vino para, digamos Bajar un poco la vara Del nivel de entrada La programación Y básicamente lo lleva para todos Cualquiera Ahí en los videos decían Cualquiera puede hacer su juego Cualquiera puede programar Digamos Y en este caso, bueno Pasa lo mismo En el caso nuestro Si bien la programación No es para todos Porque no a todos les gusta Pero todos tenemos la posibilidad Justamente de Con Dynamo, por ejemplo Alterar nuestro software Y hacer cosas que De pronto Antes no podíamos Entonces, bueno Cuando se plantea Qué es Dynamo Juntamente Dynamo es eso Es un entorno De programación visual Que está desarrollado Como un proyecto Open source O sea, uno puede Buscar en En GitHub Por ejemplo El código fuente Del proyecto Y lo puede bajar Y lo puede modificar Y lo puede mejorar Y todo esto sin costo Digamos, no es propiedad De nadie Esto no pertenece A ninguna casa de software Básicamente Ahí dice Community Driven O sea, está manejado Por la comunidad Hay una comunidad Muy grande De usuarios de Dynamo Que están desarrollando Y haciendo el código De, como es Del código fuente Justamente del software Lo van mejorando Y todo el resto De la comunidad Lo que hacemos Es aportar nodos O soluciones O en todo caso Digamos Dar a conocer Un poquito Cómo se usa la herramienta Para que todos puedan Acceder a esto De la programación visual ¿Sí? Aparece como un plugin En las últimas Versiones de Revit Ya en 2019 En 2020 Aparece en la pestaña Gestionar Aparece un plugin Justamente que es de Dynamo Antes no era así Antes había que correrlo Por separado Por fuera Ahora ya está integrado Directamente Dentro de lo que es Revit Como una Como una plataforma De como es algo Algo más nativo Ya estamos en la versión 2.0 De Dynamo O sea que ya es un software Bastante maduro Ya está bastante probado Tiene igual Sus cositas De que por ahí Se cierra O hace cositas raras Pero son lo menos Normalmente suele ser Muy estable Y este es un poco Lo que vamos a encontrar Cuando abrimos Dynamo Es una interfaz Gráfica Que por un lado Van a estar Estas cajas Que no son tan divertidas Como la de los niños Son un poco más serias Digamos Con puertos de entrada Puertos de salida Nodos de conexión Digamos Y una parte gráfica Donde vamos a estar Viendo la geometría De pronto Que interactúa con Dynamo O bueno O la geometría O los elementos O las entidades abstractas Líneas Planos Puntos Curvas Que yo puedo generar Con Dynamo Y luego puedo convertir En objetos Del modelo de Revit ¿Sí? Lo más interesante De esto Es que Todo lo que hagamos En Dynamo Luego se puede llevar Al entorno Justamente De un modelo De información No es un modelo BIM Entonces cualquier solución Que pensemos Ya sea En mejorar un proceso O en crear Una geometría nueva O en hacer Un diseño paramétrico Lo que hagamos Digamos Luego puede llevarse O traducirse En una construcción virtual ¿Sí? Bueno Hay gente De la comunidad Que desarrolla Cosas tan impresionantes Como estas O sea Obviamente Para hacer estas cosas Tan complejas Así No solamente Hace falta Dynamo Si no además Hace falta Por ejemplo Familias especiales Familias con componentes adaptativos Que pronto se adaptan A las formas geométricas Que uno le pone Acá hay un ejemplo Es como una especie Como es de triángulo Que han desarrollado Adaptativo Para entonces Adecuarse un poco A la forma Esta que han diseñado Con Dynamo Acá hay otro ejemplo Con un Parece una especie De pabellón Donde pasa lo mismo O sea Han hecho una familia adaptativa Y a partir de esa familia La han ido colocando Regularmente Y bueno Y han ido poniendo parámetros Para modificar Toda la forma Y esto lo hacen Todo en programación visual Digamos Cosas como estas Que serían Bastante complejas De modelar uno a uno Colocar cada uno De estos bloques O hacer una estructura Así De entre más o tan compleja En Dynamo Es posible A partir de funciones A partir de ecuaciones A partir de interacción Con curvas Con mallas Etcétera También puedo traer Geometría de otros lados Puedo traer geometría De pronto Que viene a lo mejor De rinoceros O de algún otro software Como alguna malla Poligonal Que me traiga A lo mejor De 3D Studio De donde sea Que puedo tirar Alguna geometría La puedo trabajar En Dynamo Y la puedo convertir Luego en objetos De como es De Revit Básicamente No nativos Pero si en objetos Que de pronto Van a ser parte Del modelo Cosas como estas Que son muy complejas Que básicamente Se consisten En parametrizar Curvas O sea Voy parametrizando Puntos en cada curva Y en cada punto Voy creando justamente Como es Tensores O cosas así Y luego lo convierto En todo caso En un objeto Del modelo Este es otro caso Caparazones Y fachadas Y cosas vidriadas Esto es muy común Y también interacciones Con otro software Acá vemos por ejemplo Una interacción entre Revit Y Robot Structure Analysis Donde de pronto Yo he creado Una estructura De un puente Atirantado Digamos Bastante compleja Con nodos Del programa Vamos a hacer Yo les voy a mostrar Un ejemplo de esto Ahora en un ratito Digamos Y eso se puede llevar Directamente a nodos Y barras Directamente Del software estructural Bueno En este caso Con la interacción Justamente de algunos nodos Que permiten La incorporación De elementos En robots Por ejemplo O sea Vamos a encontrar Además de la interacción Con el propio Revit Dentro de Dynamo Vamos a encontrar Que hay nodos Que de pronto Permiten interactuar Con otro software A través de formatos De archivo O a través Directamente De trabajar Con el software Abierto Con una vinculación Directa Cosas que Son muy complejas De modelar Como de pronto Algún tejado Muy complejo Acá Como esta Teja japonesa O chinas Bueno Pasa lo mismo Se definen Como planos Y luego se colocan Familias adaptativas Que se van colocando En cada En cada punto De esa superficie Y bueno Resolvemos cosas Muy complejas Que serían Muy tediosas De modelar Una por una Cada tejita de estas Bueno En Dynamo La verdad que salen No son tampoco Fáciles de hacer Son Verdaderos desafíos Los que tenemos Para hacer En algoritmos Pero cuando los resolvemos Y los completamos Sentimos como si Tuviéramos un superpoder Como que podemos Hacer cosas Que el resto no puede Y de hecho es así Justamente porque Dynamo puede hacer cosas Que el resto de usuarios De Revit No puede Porque la interfaz Está limitada A los comandos Que vemos Y en todo caso Tienen que hacer tareas Repetidas Para hacer cosas Y nosotros Con Dynamo Poder justamente Automatizar tareas Y hacerlas En muy pocos segundos Obviamente la solución Lleva tiempo armarla Pero ejecutarla Dura muy pocos segundos Básicamente Este es un caso Mío Donde yo de pronto Agarré una foto De un personaje Que tengo Y la convertí O sea Leí todos los puntos De RGB Y de pronto Lo convertí A coordenada Z De una superficie Topográfica Y fíjense Que lo convertí Directamente En una topografía De Revit Cosas así Se pueden hacer Son muy simples De hacer Con muy pocos nodos Podría convertir Cualquier levantamiento O fotografía Por ejemplo En una topografía Y cosas por el estilo A veces Hacemos cosas Por hobby O por curiosidad Y otras Son verdaderamente Soluciones O cuestiones Que tenemos Que resolver Porque el proyecto Es muy complejo Y hace falta Una solución Como esa Hablamos un poco De algoritmos Porque hablar De Dynamo Básicamente Es hablar De algoritmos Un algoritmo Es una Una serie De Básicamente Como Una serie Ordenada De procesos O de Son como Pasos a seguir Justamente Para resolver Un problema Acá tenemos Un origami De un pingüino Digamos Y bueno Para poder hacerlo Tenemos que seguir Estos pasos Hacia rajatabla Digamos Uno después de otro Y bueno Este es un algoritmo Me va a dar Una serie De pasos Sucesivos Donde Luego de hacer Un proceso Hago el otro Y están encadenados Unos con otros Y el anterior Cada nodo Del proceso Necesita que el anterior Se complete Y entonces Para poder llevar Adelante Todo el algoritmo Y bueno Cuando termino Hago un pingüino Otro caso Puede ser Por ejemplo La grulla También Estos son Casos de algoritmos Que son más Tipográficos Pero bueno Tengo que doblar Y plegar el papel En ese sentido En ese orden De lo contrario No voy a lograr Obtener la grulla Bueno En Dynamo Es muy parecido Para lograr ciertas soluciones Voy a tener que armar Un nodo Que va a tener Una cierta continuidad Digamos Que solamente En ese orden Pueden hacer O pueden resultar Justamente En la solución Que busco Digamos No hay No hay una sola solución Para un problema Puede haber Muchas O sea Puede haber Tres o cuatro Caminos Para hacerlo Pero voy a tener Que seguir Una serie De pasos Ordenados Una serie De nodos Ordenados Para poder Llegar a la solución Digamos Y descomponer Justamente El problema En pedacitos Para encararlo En este caso Para la solución Esta es la forma Que tienen los algoritmos En Dynamo En este caso Básicamente Algunos Algunos Nodos Permiten Desplegar Y elegir Cosas Otros Permiten Recibir Información O de pronto Parámetros O valores Y bueno Van seteando Cuestión Y demás Algoritmos Que de pronto Van a ser Un poco Cada vez Más complejos Pero yo puedo Ir ordenándolos Se pueden ir Creando como grupos Y se le pueden Poner colores Entonces uno puede Ir armando Como grandes grupos De procesos Este proceso Hace tal cosa Este proceso Hace tal otra El resultado Viene por acá Entonces bueno Voy armando Porque si no Se arma un lío De cables De nodos Entonces yo puedo Ir armando Una estructura Lógica de la solución Y bueno Y si no tengo Problemas cada vez Más complejos Donde hay cada vez Más ramas Y si no tengo Un cierto orden Esto se vuelve Un caos Así que bueno Tengo herramientas Como para Organizar la interfaz De trabajo Y no perderme En el mar De cuerdas Que hay Que van y vienen Para todos lados Tengo formas Un poco De como es De dar un poco De orden A este caos Entre comillas Que de pronto Termina en este punto Que está acá Que termina siendo Tal cuestión Acá por ejemplo Este es un caso Muy particular Este sería Por ejemplo El código Que yo tendría que escribir Justamente En Revit Por ejemplo Haciendo un adding Para poder hacer Un círculo Por ejemplo Yo tendría que escribir Esta línea de código Para poder hacer Un círculo Justamente En Revit Igual Convenjamos que no existe La herramienta Bueno Podría hacer un círculo Como una línea de detalle O como una línea de modelo Básicamente Y acá abajo Está el algoritmo Que reemplaza Justamente Ese código O sea No hace falta Escribir este código Directamente Componer algunos Nodos En particular De todo esto Puedo lograr El mismo efecto Acá Bueno Un poco Para entender Se crea un punto Se crea Una coordenada XI Se crea Un punto Otro punto Que es un atractor Digamos Se calcula una distancia Y se arma un círculo A partir de un radio Digamos Que entre estos dos puntos Y la distancia Calcule Digamos Acá Bueno Acá si quieren Yo se los muestro Rápidamente en Dynamo Cómo hacer eso mismo Yo voy a cargar Acá un proyecto De estructura Muy sencillito El ejemplo Voy a poner La vista 3D Sí Como para Como para tener Y voy a Setar las unidades En metros Así Porque básicamente Dynamo trabaja en metros Sí Cuando decimales Y bueno Aceptar Aceptar Y acá bueno Lanzo Dynamo Directamente Van a ver que Por cada proyecto Que yo estoy corriendo Lanzo una Una instancia De Dynamo Así que es una especie De plugin Que salta encima Hago un nodo nuevo Y empiezo a colocar Por ejemplo Pongo un punto Esto está en inglés Point O sea que son un poco Las sentencias Que están en el En la API del programa Acá creo un punto Sí Con las coordenadas X y Z Pero acá tengo La forma Una forma De directamente Interactuarlo En la interfaz gráfica Me acerco al punto Y lo desplazo Y bueno Entonces fíjense Que esto es algo Muy Muy Como es Muy intuitivo Acá me ha creado Dynamo como si fueran Dos deslizables Con la coordenada X y Y Para que yo mueva El punto Y lo pueda Volver a Ubicar donde yo quiero Voy a tener Otro punto Por acá Digamos Que voy a dejar En la coordenada C Calculo la distancia Por ejemplo Con un nodo Llamado Distance Distance To Acá está Que calcula un poco Uno después Tiene que empezar A reconocer Cuáles son los nodos Que más se usan O cuáles son los nodos Que me van a estar Serviendo para ciertas cosas Entonces bueno Le doy un punto Fíjense que conecto Como si fueran ramas Le doy otro punto Y acá será la distancia 4,99 La distancia De un punto a otro En el espacio Y bueno Con esta distancia Y con este punto De inicio O el otro Lo mismo Hago un círculo Acá pongo círculo Digamos Y bueno Tengo varias formas De hacer un círculo Lo voy a hacer básicamente Por el punto Y por el radio Y bueno Y ya está Acá tengo un círculo Dame el punto central Bueno Vamos a poner que fuera Este el punto central Dame el radio Este que está Y fíjense que ahí Dynamo ya hizo el círculo No hice No usé código de programación Y acá incluso puedo hacerlo Como es dinámico Puedo seguir Corriendo los puntos Y se va como Moviendo el círculo Entonces bueno Esto permite Soluciones Bastante elegantes En cuanto a diseño Y cuestiones parecidas Porque uno Incluso puedo correr acá Incluso el punto Este manualmente Y bueno Fíjense como va Modificándose todo Imagínense Cómo cambia La visión De escribir código Por un lado Digamos Que básicamente Es una cosa Muy abstracta A cómo de pronto Yo usando nodos Puedo plantear Una solución Igual Básicamente Pero incluso Con la capacidad De interactuar Con interacción Directamente En la interfaz gráfica Ese es un ejemplo De un algoritmo Muy básico De cómo reemplazo Un código Por un algoritmo De Dynamo Dynamo tiene La ventaja De que tiene Una enorme comunidad Por detrás Y tiene paquetes Se llama Donde de pronto Si a mí se me ocurre Una solución Para un problema Y esa solución Le puede servir A otros En la comunidad Yo puedo armar Un paquete De nodos Puedo armar Unos nodos propios Y armar Unos paquetes Los puedo publicar Y aparecen Directamente En un repositorio Que es un repositorio Libre Que no hace falta Registrarse Ni nada Bueno hay que tener Una cuenta En realidad Pero no hay Un permiso Que tengan que dar Para publicarlo Y uno puede ir Bajando Los paquetes Que más se usan Por ejemplo De la comunidad Que van aumentando La cantidad de nodos Acá Dynamo tiene Una serie De nodos Que vienen por defecto Que son varios Digamos acá Por acá Son todos los nodos Que vienen por defecto Y por acá abajo Son paquetes Que yo he bajado De la comunidad Que yo de pronto uso Incluso tengo Mis propios paquetes Publicados Digamos De Universo BIM Con un montón De cositas Ahí Entonces bueno Eso también es algo positivo No se cierra No se cierra solamente En este caso El software A lo que se plantea De base Sino que la comunidad Puede seguir expandiéndolo En el tiempo Dando nuevas soluciones Y nuevas soluciones Creativas A los problemas Básicamente Así que bueno También vamos a encontrar eso Que donde no encuentro Un nodo para hacer algo Tengo la posibilidad De buscarlo En la comunidad Ya sea en un foro O en la parte de paquetes Y en todo caso Expandir la funcionalidad De Dynamo Por ejemplo También hay Un foro En el sitio De DynamoBIM.org Donde bueno Se plantea justamente Hay gente que tiene problemas Y bueno Rápidamente Postea ahí su problema Y uno lo que hace Cuando lo ve De pronto Si conoce la solución Va y le muestra Cómo con un nodo Se puede hacer O le plantea ideas Y bueno Y es una comunidad Muy activa Todo el tiempo Están como Planteando desafíos Y soluciones Y eso la verdad Que está bueno Porque uno Por ahí cuando recién empieza Está un poco perdido Entonces por ahí Si busca Algunas soluciones Ya hechas en el foro Algunas son muy elegantes La verdad O son de pronto Mejoras Algo que uno pensó Y la verdad Que está bueno Y bueno Casi todo está en inglés Obviamente Porque la comunidad Tiene mucha actividad En el idioma inglés Pero bueno Eso es inglés técnico Tampoco es una No es una novela Para leer Básicamente Es un inglés Que se entiende Bastante bien Vamos a hacer Una pequeña demostración En 15 minutos Como para ver Así un poquito Como lo que hicimos recién Pero algo más De tipo estructural Digamos Como para ver También Cómo esto Que yo les comento De que se puede crear Una geometría Abstract En Dynamo Y llevarla A un modelo Directamente Al modelo Rey Cómo es esa cuestión Digamos Solamente para que entiendan Un poquito Cómo se puede crear De pronto Cómo se puede hacer Diseño paramétrico Por ejemplo Que es una de las ventajas Justamente De los usos Que tiene Dynamo Aparte de muchos otros Pero seguramente A los arquitectos Les va a interesar mucho El tema de diseño paramétrico Vamos a hacer una pequeña Demostración Y ya después Vamos a ir terminando Si alguno tiene Una consulta Una duda Pregunta La va colocando En el chat Digamos Y si quieren Al terminar Hacemos 10 minutitos Abren el micrófono Y pueden Preguntar Yo les voy a hacer Una demostración Acá Muy parecida A la que hicimos Recién Voy a borrar Todo esto Adiós Vamos a colocar También una serie De puntos Yo voy a maximizar Acá para Voy a hacer Un par de puntos También otra vez Por acá Voy a hacer Tres puntos Voy a colocar Voy a colocar Voy a colocar Otro punto Por acá Y un tercer punto Por acá Voy a agarrar Este punto Que está acá Voy a agarrar Este tercer punto Acá En la gráfica Y vamos a correrlo Por acá Por ejemplo Que es este punto Que está acá abajo Voy a tomar Este que está en el medio Bueno yo lo puse En el medio En este caso Lo vamos a desplazar Un poquito Y lo voy a levantar En el eje Z Esto para que vean Es un entorno Tridimensional Yo lo voy a levantar Un poquito En el eje Z Por ahí Y ahora Bueno tengo Punto inicial Ahí se nota Que está este Punto del medio Y punto final Yo le voy a poner Acá un poco De color a esto Hago un grupo Con el inicio Un poco para ver Cómo se estructuran Los nodos Esto que está acá Es el punto medio Y este que está acá Es el punto Final Esto que está acá Es crear grupo Vamos a hacer El punto final Vamos a hacer Una especie de search Y después Vamos a convertirlo En una viga De Revit Yo con estos Tres puntos Puedo crear un arco Un arco de tres puntos Voy a poner acá Arc De arco Acá Arc By three points O sea Dame tres puntos Y yo te doy un arco Acá me está diciendo Dynamo Bueno yo le paso Fíjense acá dice First point Tiene como cuatro O tres puertos de entrada Dame el primer punto Dame el segundo punto Dame el tercer punto Y yo te hago un arco Lo que sale de acá Es un arco Bueno le doy el primer punto Le doy el punto del medio Y le doy el tercer punto Fíjense que ahí se forma un arco Yo acá selecciono este Y este es el arco que se formó Estos puntos son Igual son dinámicos Acá se me desplazó Como que se me torció la viga Pero no pasa nada Yo acá puedo tocar este punto Y lo puedo corregir De manera visual Vamos a suponer que lo llevara por acá Vamos a suponer que lo traigo más al medio Y lo llevo un poquito más arriba Sí Por ahí Me va a quedar una viga media laveada Pero vamos a hacerlo así a propósito Ya que Rabi no tiene para lavear vigas Vamos a hacerlo así Una cercha laveada Esto un poco entonces es el arco Vamos a hacer además Aparte de este arco Que lo hice con los tres puntos Vamos a hacer una línea Una line Y esto lo puedo hacer Por punto, inicio y fin Muy parecido Como hacemos las líneas en AutoCAD Por ejemplo Acá también me pide justamente Dame el punto de inicio El punto final Y yo te doy una línea Bueno El punto de inicio justamente Es el vértice inicial El punto final Es el vértice final Ese Y me aparece esa línea de abajo Y ya tengo como una especie De media luna Voy a hacerlo Tipo search Y acá viene una parte Un poco más compleja Que esto lo vamos a aprender Un poco en el curso y demás Que es como parametrizar Estas curvas Estas son curvas para Dynamo Se pueden parametrizar Estas curvas Se hacen justamente Con un nodo llamado Point at parameter Esto ahora le va a sonar Como si fuera Como si fuera Digamos un poco de chino Pero me interesa Que vean el truco De magia Con este Point at parameter Yo lo que hago es En una curva determinada Coloco un punto En un parámetro determinado El parámetro va De 0 a 1 El 0 es el inicio De la curva El 1 es el final De la curva El 0 5 por ejemplo Es la mitad de la curva Yo le dame una curva Yo le paso el arco Y dame un parámetro Yo le voy a poner acá Por ejemplo El parámetro 0 2 Un número Y van a ver que acá En el fondo Aparece un puntito Justamente Al 20% De la curva Es decir 0 2 Si partimos de 0 Y llegamos hasta 1 0 2 es ese punto Que está ahí Es parametrizar la curva Pero no me sirve Un solo punto Y si voy a estar Todo el día Poniéndole Bueno quiero un punto A 0 2 Quiero un punto A 0 3 Y para hacer una search Voy a estar todo el día O sea quiero uno ahí también Bueno es como que Pongo ese Y pongo ese Y tengo que poner 1 2 3 4 Acá en vez de hacer esto Una forma más elegante Es hacer un rango Un rango de números Por ejemplo Un rango que empiece Con 0 20 Que siga Hasta 0 80 Y que salte Cada 0 10 Esta es la forma De escribir un rango En Dynamo Le mentí No había programación Bueno hay una programación Mínima que es con números Para hacer un rango Por ejemplo Que es esto Y esto fíjense Que parametriza la curva Le pone parámetros Justamente hace Una lista de números Del 0 2 Cada 0 10 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 Entonces va colocando Un punto justamente En cada En cada Parámetro de la curva Ahí lo es Esto es una cosa Muy abstracta La de abajo también La de abajo Voy a usar el mismo El mismo El mismo rango Acá voy a copiar y pegar La misma parametrización Que hice arriba La voy a hacer abajo Pero con la otra curva Entonces ahí me quedó Fíjense Parametrizado también La curva de abajo Y ahora viene la magia Donde de pronto Puedo hacer más líneas Puedo hacer más lines Para hacer justamente La sercha metálica A partir de estos puntos De acá arriba Que son los de la curva Esta parametrizada Y los puntos de abajo Por ejemplo Creo la sercha metálica Ahí se empieza a ver Un poco El entramado Este igual sigue siendo paramétrico Yo acá sigo tocando Esto Y lo puedo seguir corriendo Y lo puedo levantar Y lo puedo ir corriendo Cuando yo quiera Fíjense que la curva Va un poco Interactuando con estos puntos O sea, son tres puntos Que controlan una curva Y que permiten a mí Hacerme un diseño Paramétrico estructural ¿Qué es lo que está pasando En Revi a todo esto? Bueno, todo esto Es una extracción de Dynamo En Revi no pasa nada Revi está mostrando acá Una vista previa De lo que va a pasar Pero no dejan de ser Como entidades azules De Dynamo Por ejemplo Bueno, vamos a terminarlo Acá si quieren Le voy a hacer una Como es Vamos a hacer un par De barras Así como es De barras diagonales Para eso voy a usar Justamente cada punto De acá Pero tiene que ser Cada punto Con el anterior De la lista anterior O sea, tiene que ser Cada punto Con el anterior Para eso voy a hacer Una deconstrucción De una lista Esto también es chino Básico, no se preocupen Le paso a esta lista La deconstruyo Y voy a hacer Otra línea ¿Sí? Por acá abajo Que tiene justamente Como punto inicial Los puntos de arriba Y como punto final La deconstrucción De la otra lista Y ahí apareció Un poco La diagonal La diagonal de esto Puede ser para un lado O puede ser para el otro Acá le pongo Bueno Pongo para ese lado Entonces bueno Fíjense que es lo mismo Yo acá modifico Algo de esto Y básicamente Se modifica Paramétricamente Toda la geometría Esto es algo estructural Pero tranquilamente Podría ser algo Arquitectónico también Y bueno, ya está Y esto es lo que me interesa Ahora como vamos a poner Que fuera este El diseño final Me interesa convertirla En un objeto de Revit ¿Sí? En una entidad de Revit Entonces bueno Voy a armar acá Una lista de cosas ¿Sí? Voy a armar una lista De dos listas ¿Sí? Porque Dynamo Trabaja mucho con listas Lo cual permite Que yo pueda Automatizar muchísimas tareas Porque meto todo En una lista completa De miles de objetos Y los paso todos juntos Vamos a hacer una lista De dos objetos Voy a pasar primero La curva El arco que tengo arriba Que andaba por acá atrás El arco Creo que era Esta curva No La curva Arco de tres puntos Este Este es el arco De arriba Lo voy a llevar a la lista Acá Y otro Va a ser el marco De abajo Este que está acá abajo También lo voy a llevar A esta lista Que está acá Este va a ser Como el marco El marco Alrededor De esta search Por ejemplo Y voy a hacer Otra lista Que va a tener La parte de las diagonales Y las montantes Las montantes son estas Por un lado Y van a ser estas Por el otro Por acá Y bueno Y ahora trabajo Directamente con estas dos listas Yo ya llegué a la solución Que son estas dos listas Son como montantes diagonales Y la parte del marco Y acá bueno Acá puedo directamente Tengo un nodo Para hacer Structural framings O vigas Tengo un nodo Para hacer beams Vigas a partir de una curva Beam by curve Dynamo dice Dame una curva cualquiera Y yo te creo Un objeto viga Sería Este Que está acá Tiene como nodos Para hacer cosas de estructura Al arquitectónico Y demás Dame una curva Dame el nivel De referencia En Revit Y dame el tipo de viga Que querés que te ponga Y yo te convierto Las curvas en vigas Bueno Está bien Yo te paso estas curvas Que están acá El nivel Le pongo acá el level Y elijo un nivel cualquiera Porque en realidad El nivel solamente Es para referenciarlo Lo que le va a dar La forma a la viga Va a ser la curva No el nivel Acá le pongo por ejemplo Nivel 1 Y lo conecto con este Todo se conecta Con alambres Digamos con cajas Y alambres Y por último El structural framing type Que bueno Yo sé que pongo framing Por ejemplo Tiene que aparecer El structural framing type Este Donde es otro desplegable Que me deja elegir Tipos de vigas Yo acá tengo Yo acá tengo por ejemplo Una que sea La HSS La hollow section Esta es una sección cuadrada Como es Abierta Tengo la de 15x15 Y tengo la de 20x20 Bueno elijo la 20x20 La más grande Acá Y le paso Esta parte que está acá Y ahí fíjense Que el nodo se activó Y ya terminó Me ha creado acá Justamente En Revit Directamente Yo si lo muestro acá Con sombreados Me ha creado Justamente Elementos vigas Esto que está acá Yo acá me corro Esto que está acá Es una viga Una estructural Armación estructural Digamos Con sus parámetros Y todo Y esto que está acá abajo Es otra viga Con la forma De mi sercha rara Digamos Bien Y acá puedo hacer Otra igual Si vamos a hacer Otra por acá abajo Para la otra parte Digamos que son Los otros elementos Vamos a poner Que fuera por acá El level es el mismo El structural framing Esto cambia Un poquito También por acá abajo En este caso Voy a elegir Otra que sea más chiquita Esta Y las curvas Son las otras curvas En este caso Las diagonales Y bueno Ahí tarda un poquito más Y ya terminó Y bueno Ahí fíjense que lo hizo En todo caso Acá son todas vigas También me tocaría A mí a lo mejor Acomodar esto Un poquito por acá Que sea más larguito Que sea corte Etcétera Pero digo Ya fíjense Como yo ya convierto Una geometría Que no existía En Revit Una geometría Que de pronto A lo mejor Es difícil De componer De forma nativa En el programa Yo ya directamente La convierto A elementos de Revit Directamente Y la puedo interactuar Justamente con la geometría De Dynamo Es un ejemplo Hay muchas formas De muchos ejemplos Para ver Igual ahora Fíjense que esto sigue Está el modelo ahí Con las barras Y sigue siendo Interactivo Yo sigo en Dynamo Diseñando Al final esto quedó Muy alto La verdad que lo voy a bajar Un poco Me gusta más Que sea Un poquito más baja Sí Dale Van a ver que Revit Siempre tira sus carteles Porque bueno Hay que romper cosas Y demás Fin Y cuando vengo para acá Se la actualizo Esto sigue siendo El modelo de Revit Vinculado con Dynamo Entonces bueno Esto es diseño paramétrico O sea Diseñar una estructura En Dynamo Con entidades abstractas Y convertirlas Bueno acá me quedó Muy muy torcido Y convertirlas Directamente a entidades Del modelo Muy rápidamente Con nodos Que están hechos Para eso Acá vamos para acá atrás Igual se va a romper esto Porque no le gusta Sí ahí está Ahí se rompe O sea rompe cosas Y después las vuelve a hacer Porque básicamente Modifica todo Revide fondo Y bueno Cuando termine Todos estos carteles Seguramente va a generar La Bueno ahí está No lo llevé sin querer Vamos a cancelar Ahí Ahí está Bien Ahí terminó Bueno esa última La cancelé Así que No la tomó En todo caso La tenía que correr de vuelta Igual DynamoCat Trabaja de forma automática Pero si yo quiero hacerlo manual ¿Sí? Puedo modificarlo tranquilo Para que no esté Como loco Revide atrás Rompiendo todo Yo puedo trabajarlo Un poquito más tranquilo Esto De forma manual Y bueno Correrlo todo Y después En todo caso Como es En todo caso Aplicar los cambios En función de que está terminado Ahí yo aplico los cambios Me fijo Y bueno Acá igual Acá se quedó Acá lo que hay que hacer Es desconectar Correr Y volver a conectar Para que ahí Se vuelva A poner Bueno Y lo otro Lo mismo Acá tengo que desconectar Correr En vacío Lo vuelvo a conectar Y ya con eso se corrige Pero bueno Es un ejemplo Nada más que me interesaba Mostrarles acerca de cómo Se puede hacer diseño paramétrico Para estructuras Para arquitectura Para lo que haga falta Directamente De esta forma Bien Luis Cuando creas los puntos Siempre quedan en el eje De las coordenadas Sí Porque bueno Acá Dynamo justamente Trabaja con un sistema De coordenadas Que se ve ahí En el 00 Se ve acá como Este es el 00 de Revit Este es el punto base Del proyecto de Revit No perdón Este es el 00 de Revit El 00 global de Revit Y todo tiene referencia Justamente a ese punto 00 Y uno después Lo puede correr Y demás O podrías ubicarlo Justamente en el punto De colocación de la familia Donde vos quieras Pero siempre queda Referenciado con coordenadas En este caso Acuérdate que En Revit No hay forma De poner puntos Esta cuestión del punto Es una cosa de Dynamo Revit no tiene forma De hacer un punto Autocad tiene forma De hacer puntos Pero Revit no Revit tiene Lo sumo una línea Pero no un punto Entonces bueno Eso también es una posibilidad O sea poder trabajar Con puntos En superficies O en caras O cosas así Es propio de Dynamo Y no de Revit Por ejemplo En Revit yo tengo vértices Pero no tengo puntos No puedo poner un punto En el espacio En algún lugar Entonces bueno También hay un poco Que entender Esas abstracciones Que de pronto son de Dynamo Y que después Las puedo aprovechar En Revit Convirtiéndolas en objetos Bien Con esto Un poco vamos cerrando El webinar Me interesaba mostrarles A qué me refería Cuando hablábamos De cómo es De algoritmos Y cómo rápidamente Yo puedo conectar cosas Puedo probar Puedo llevarlas al modelo Verificarlas No me gusta La corro Le saco Cómo es el alambre Lo reemplazo Etcétera Así que bueno Por mi parte Yo les dejo La información del curso Acá hay un enlace Yo se los voy a copiar Que seguramente Cata también se los puede dar Con la info De cuándo va a empezar Un poco Los garanceles Y cuánto tiempo Vamos a estar Trabajando Con todo esto Y bueno En todo caso Los espero Si se animan A transitar Este camino De la programación visual Juntos Vamos a estar Seguramente encontrándonos En un par de semanas Para arrancar Ahí si quieren Seguimos con la ronda De preguntas Luis ¿Querés hablar? Sí ¿Qué tal Luciana? ¿Cómo estás? Bien Estoy bien Luis Te quería consultar El curso ¿Es así Un curso más práctico Que teórico? Sí Sí Hacemos todo el tiempo Ejercicios Por cada clase Hay 4 o 5 ejercicios prácticos Que lo vamos haciendo Yo los voy haciendo Como vimos acá No por nodo Y después le doy tiempo Para que ustedes lo complete Sí Buenísimo Gracias Perfecto Ahí Andrés preguntaba ¿Se pueden crear Tus propias funciones Como la de Hacer un arco o línea? Sí Sí se puede De hecho Dynamo Uno puede crear nodos O sea Uno puede hacer programación Uno cuando quiere llegar Más allá en Dynamo Y quiere hacer cosas Muy complejas Puede crearse Nodos propios Con Python Si uno conoce El lenguaje Python Por ejemplo Que es un lenguaje Muy fácil De aprender Porque es muy simple De entender De leer El lenguaje Uno podría escribir Sus propias funciones Matemáticas O sus propias funciones De curvas O de objetos O lo que sea En un nodo propio Porque bueno Dynamo entiende O puede leer justamente Python Directamente de los nodos De hecho Muchos de los nodos Que estamos bajando En los paquetes De la comunidad Están hechos Están hechos Están hechos por programadores Que entienden De Python Y entonces Van buscando Urgando en la API Del programa En este caso De Revit Van agregando Más nodos A partir de Escribirlos en Python Por ejemplo Nosotros los usamos Que no sabemos Muchos de Python Pero el que sabe De Python Puede escribir Su propio nodo Así que eso Lo lleva más allá Todavía al uso Que le puedes dar En este caso A Dynamo Lucas Los ejemplos Que diste Fueron de objetos Geométricos También se puede Trabajar con la Metadata Sí, claro Yo acá no lo mostré Pero vos De cada objeto Como es Yo acá puedo Por ejemplo Te muestro Vamos a hacer Un ejemplo nuevo Así No dejo todo esto Así como en el aire Yo puedo seleccionar Un objeto del modelo Select Model Element Sí Select Model Element Por acá Che, ¿qué pasó? Me lo cambié A ver Vamos acá Select Model Element Por acá abajo Acá está Yo puedo elegir Con este nodo Por ejemplo Me dice Dynamo Elige un objeto Del modelo Cualquiera Bueno, voy y elijo Por ejemplo No hay mucho para elegir Esta viga de uno Esta que está acá Bueno, Dynamo La tiene como un elemento Acá Y vos podés A esa viga Pedirle por ejemplo Los parámetros Yo acá te muestro No sé Vas a Revit Vas a Elements Vas a Elementos Y vas a Pedirle los Parameters Acá Parámetros Y acá te dice Dynamo Bueno Dame un elemento Y yo te doy Todos sus parámetros Bueno, te paso este elemento Que agarré recién Y acá vas a ver Que salen todos sus parámetros Activar Modelo Analítico Categoría Comentarios Conexión De fase Elevación Aparecen 44 parámetros De ejemplar Que normalmente Superan a la cantidad De parámetros Que tiene el Revit Para el usuario Normal O sea Vas a ver Más metadata En algún caso Que la que ve El usuario Normal Porque bueno Justamente Dynamo Accede por la API A los parámetros Y son los parámetros Que están en el objeto No los que ve el usuario En la interfaz De hecho yo acá miro Y este elemento No tiene 44 parámetros De ejemplar Bueno, a lo mejor sí Depende Pero yo te lo toco acá Y no sé si tiene 44 acá Pero Dynamo Y a partir de acá Tenés otros nodos Por ejemplo Que es el set Acá está Set parameter by name Donde vos Con este nodo Por ejemplo Le pasas un elemento Le paso por ejemplo El elemento este Le paso el nombre Del parámetro Por ejemplo Comentarios Le paso este nombre Y bueno Y le paso acá El valor que yo quiero ponerle Le paso por ejemplo Un hola mundo Que es un clásico este Sí, hola mundo Y bueno Se lo paso por acá Y entonces ahora Cuando yo voy Y elijo la viga Que está acá Tiene un comentario Que dice Está por acá abajo Sí Acá está Hola mundo Fíjate que ni siquiera Es un objeto nativo De Revi Lo inventé De Dynamo antes Y ahora le puse Un comentario Justamente Hola mundo Lo inventé recién Entonces digo También maneja La metadata No solamente maneja Los objetos 3D Sí O sea Por eso hablamos De que es Su uso Va más allá Solamente de geometría Podés incluso Rellenar Miles de parámetros En un Con una sola Con un solo algoritmo O podés extraer La información De un parámetro Y llevarlo a otro Que eso en Revi No se puede Por ejemplo O podés hacer Una sumatoria Y con esa sumatoria Operás Y le pones ese valor A otra cosa Y bueno Hay cosas que no se pueden hacer Que el usuario No puede hacerlas O que si las quiere hacer Es muy engorroso En el modelo Y con Dynamo Son muy simples Y las soluciones Son muy elegantes Porque queda como Una especie de nodo armadito Que vos lo corres Y ya está Y todo el mundo Te felicita Porque Le redujiste A lo mejor Una jornada de trabajo A un par de minutos Y bueno Entonces en ese sentido Es muy poderoso Dynamo Para hacer Como es Mejora de procesos Digamos O procesos repetitivos Lo hace En un toqueo Bien ¿Alguna pregunta Más? ¿Alguna consulta Sobre esto? Si no Ya podemos ir cerrando Son ya Las cuatro Así que La idea era un poco Dar un pantasón Acerca de lo que era Dynamo Hablamos de lo que era La programación visual Hablamos de lo que era Dynamo Hablamos de algoritmos Y hablamos de lo que son Es la comunidad de Dynamo Que un poco aporta Todo este ecosistema De soluciones Le hice un par de demostraciones Como para que vean Rápidamente Como esto No es algo Etéreo Sino que Es algo muy concreto Muy del día a día Muy de agarrar un modelo Y correrle un script Y ya Hacer una solución Así que bueno Si les parece Consulta por el curso La hago vía mail Sí, mirá Acá está Yo si querés Ahí seguramente Cata te puede poner el correo Para que te contactes Con la gente Ahí está Sí, educación Ejecutiva Arroba Camarco Punto 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 En todo caso Ellos te van a dar Toda la información Gonzalo ¿Se van a incluir ejemplos Del uso de Dynamo Con modelos centrales Y el uso de I60? No No porque Estamos hablando De que es un curso De 8 clases La idea es hacer Una introducción La idea es La introducción a Dynamo Aprender un poco De lo más básico Después por tu cuenta Vos podés Hacer Una investigación Y vas a poder Hacer tus nodos Para conectarte Pero por ahora Este curso Solamente abarca Lo básico De aprender Lo que vimos recién Son muchos ejercicios Vamos a estar Haciendo cerca De 5 por 8 40 Y alrededor De 30 40 ejercicios Prácticos De todo esto Y con todo Ese conocimiento Ustedes van a poder Después hacer sus Soluciones Plantear sus Algoritmos Etcétera Pero no vamos a ver Justamente Cosas de BIN 360 O sea Vamos a estar viendo Cosas más de Listas De parámetros De elementos De control de calidad Exportación Importación Excel Archivo de texto Y cosas así O sea Algo más genérico Más que algo Tan puntual Como BIN 360 Por ejemplo Pero hay Hay nodos Para conectarse A esos servicios También Bien Perfecto Les agradezco El tiempo A todos Seguimos en contacto Por el E-mail Que dejó ahí Poco Cata Cata si querés Comentar algo más Y ya con esto Cerramos No Lucía En principio Agradecerte a vos Por tus presentaciones Siempre son muy claras Incluso para mí Que mi relación Con la industria Es muy distinta A la de todos Los que pertenecen A este espacio Estoy intentando Pegarles El link Otra vez No puedo Así que si lo podés Hacer vos Ahí está Ese es el link En donde se pueden Inscribir al curso Ahí está La información De los días Los horarios de clases Tengan en cuenta Que en los cursos De la escuela Es muy importante Que estén presentes Así que esa es una variable Que tienen que evaluar Y tengan en cuenta Que si abonan Mediante mercado pago Pueden acceder A tres cuotas En interés Más allá de eso También les dejé el mail Para cualquier otra consulta El programa Se baja De la web Igual si lo quieren solicitar Se los enviamos Pero siempre es más rápido Que se los dejaron Ustedes mismos Y ante cualquier cosa Que necesiten Estamos a disposición Perfecto chico Nos vemos entonces Muchas gracias Cata Por invitarme A este ¡Suscríbete!